¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videíto bastante épico de los nuevos promo codes para Android, ¿Cómo canjearlos y todo eso? Ya que muchos me han preguntado que quieren canjear todos los códigos o promo codes, esto les va a funcionar con todos, no solamente con los nuevos, sino con los que ya estaban. Los promo codes que ya existen en Roblox, de todo, de todo. Muchos me estaban diciendo que juegan desde Android y que no pueden canjear los promo codes en Roblox. Entonces yo les traigo este tutorial, este también les va a funcionar para los que juegan en móvil, del que sea. O sea, si es Android, si es de la marca que sea o incluso si es iPhone, ya que esto lo vamos a hacer con nuestro navegador, gente. Para esto lo único que tienen que hacer es meterse en algún buscador, en algún navegador que ustedes tengan y buscar Roblox. Roblox, solamente eso. Van a buscar y les va a cargar aquí todo lo de Roblox, todo sobre el juego. Y aquí lo que tienen que hacer es buscar el primer link o la primera página donde dice Logging to Roblox. Ahí le van a dar click y les va a cargar este inicio de Roblox. Esto es muy importante ya que si vas a entrar e iniciar sesión en tu navegador, en tu mini computadora. Le vamos a decir un poquito así porque ya que al iniciar sesión en tu navegador ya siempre va a estar registrado y a la hora de que tú quieres canjear un promo code, solamente vas a seguir los siguientes pasos que te voy a enseñar y pues va a ser mucho más rápido. En este caso, para esto pues vamos a poner nuestra cuenta. Poniendo la cuenta le hacen Logging. Vamos a esperar a que inicie sesión. Ya entramos y recuerden guardar la contraseña para siempre tener más velocidad a la hora de hacer estos pasos y pues canjear promo codes. Es un gran tip y pues nada. Después de hacer esto le vamos a dar hacia atrás, hacia atrás y vamos a buscar Roblox promo codes. Aquí les va a ir a completando promo codes. Roblox promo codes. Gaming. A ver. Tienen que escribirlo. Incluso aquí en la navegador se los completa. Como pueden ver, Gaming Tech o Gaming Tech 2020. Gaming Tech promo code. Lo que ustedes seleccionen que sea Gaming Tech les va a dar el mismo resultado. Esto los llevará a esta página, la cual siempre se la estoy recomendando, ya que es patrocinadora del canal y yo ya la conocía desde mucho tiempo antes. Y la verdad es que está súper padre, ya que aquí tiene todos los promo codes funcionales para el mes que estás viendo tú este video. Por ejemplo, si tú estás viendo este video un año después del 2020, no sé, el 2021, 2022, el año que sea, pues aquí va a estar la lista actualizada de los promo codes. En este caso, como pueden ver, son los promo codes de mayo 2020. En este momento estamos ahí. Y pues si yo le doy para acá, pues me dice qué son los promo codes, qué es un promo code, cómo se usan. El caso es de que aquí va a estar la lista actualizada de los promo codes para que vayan y vengan todos los que son de móvil o incluso si no lo conoces, pues también la puedes buscar tú en la computadora. Tenemos los promo codes activos ahorita mismo en Roblox. Más también en esta parte trae un tutorial de cómo canjear un promo code que pues nos va a interesar mucho, ya que después que tú hayas copiado el promo code que tú deseas canjear, como les digo, ahí está la lista. Y te dice qué ítem te va a dar. Yo te recomiendo que canjees todos los que estén activos para que los tengas en tu cuenta. Le tienes que dar aquí, donde dice, aquí te enseña un tutorial, como les digo, de cómo se canjea. Tienes que entrar a una página, tienes que hacerle así acá. El caso es de que nosotros solamente le damos aquí, donde dice dale click aquí, te va a mandar directamente a la página. Como pueden ver, en la esquinita ya aparece, acá arriba aparece mi cuenta que acabamos de poner. O sea, es una cuenta nueva de prueba para que ustedes pues miren de que se puede. Ponemos el código, le damos canjear. Y como pueden ver, chicos, se acaba de canjear este promo code. Ya si yo me vengo aquí a avatar, podemos ver de que, pues ya, bueno, nuestro perfil, aquí podemos ver de que en los coleccionables ya tengo el ítem del promo code que acabamos de obtener. Y pues al ser una cuenta nueva es el único ítem que tenemos. Qué triste, pero igual, como les digo, está bastante chido, ya que así podemos ir obteniendo cosas de los promo codes. Ya saben que todos los promo codes yo los traigo aquí al canal cuando salen, pero obviamente siempre les estoy recomendando esa página, ya que pues estamos siendo patrocinados por ella. Nos está ayudando a seguir haciendo dinámicas con ustedes de los Robux, de todo. Y aparte, pues nos ayuda mucho, ya que pues ahí está la lista actualizada y pues están siempre pendientes de cada promo code, cada cosa nueva que Roblox lance. Así que, pues nada, chicos, sin nada más que comentarles, pues este es un truco bastante épico. Ya si tú te lo quieres poner, pues obviamente le das a él, a, bueno, le das en avatar, pero aquí me dice que tengo que entrar a la aplicación de Roblox. Si ustedes ya entran a la aplicación, si ya la tienen instalada en su dispositivo, ya se lo van a poder equipar y personalizar su avatar a su gusto. Esto ya lo vas a tener en tu cuenta, pero si le das a inicio, repito, bueno, inicio, perfil. Ay, no, le di mal, perfil. Y te vas aquí a Tecno, Audiculares Tecno, y aquí le das a click y poner, pues ya se va a cargar en nuestro avatar. Ahora sí le damos a inicio y pues, a ver, perfil, perdón. Ahí está, como puede ver, ya me lo puse, madre mía. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho, ya saben, participen por los Robux, a todas las personas que pues vayan y canjeen sus promo codes. Quiero que sepan de que, pues, utilicen la página Gaming Tech, súper recomendada. Y pues siempre trae todas las novedades, todas las actualizaciones de Roblox. Y pues nosotros la estamos compartiendo mucho, es súper útil y pues muy padre. Así que por ahí, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!